¡Nope! ¡Nope! No había otro Me atascado la maneda Ahí si alguien me quiere escribir en los comments como se jugaba ese juego Please díganme, jeje Que tal vez luego quiero jugar Ok, vámonos Yeah, tengo la tarjeta Tengo la tarjeta, Coppel vamos a ver All the waves of the church in this vital hour Do not abandon your faith What is happening in Miami is not a tragedy It's god The truth is even more fantastic On the planet below us we have found ammarked truth God's plan is unfolding in pure his inheritors ¡Está bien! No escuches a ellos ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vamos a grabarlo por primera vez Cuando el planeta se lea Nos encontramos Ok Ok Aquí Sí Ok, batale la suerte ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vamonos! 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 Ok Aquí hay Supongo que ¡Oh! Ok Rex ¡Ah! Que ya se cae ese viejito ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¡Oh! Un Power Note Bueno, vamos a ver qué tiene este cuarto de interesante Ojalá haya cosas buenas Porque si no me voy a enojar mucho Ok, vamos a ver Balas, 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 balas Balas Creo que no valía nada la pena el estúpido Power Note ¡No! ¡Ah! Ya nunca voy más voy a usar estos puertos Nunca más Escuchen nunca más No, aquí está Vale Estoy pa' acá Vale Vale Acá Ok, ahora tú entro pa' acá Mientras yo me voy pa' acá Estoy pa' acá Yeah, Ruby Semiconductor Ok ¿Quién puso las camas así en primer lugar? O sea, aquí ¿Quién? ¿Quién se lo culo hacer todo eso? Es un mamón Ok Aquí no quepo de casualidad Estoy muy gordito Incluso Cacheco se trata de la gente esto es lo que estamos esperando no escuches a ellos al vuelo al vuelo al vuelo ahhh Awww Estupidas camas Ahora si 1100 puntos Escucho risa de alguien Que te ríes muchacha Awww no lo puedo disparar Que demonios le paso? Explotó su cabeza? Owww, por que? Que no hay nada aca No hay nada aca Aquí, de aqui vengo Aquí hay otra tarjeta Oh, que estoy coleccionando muchas tarjetitas Awww Creo que nunca había visto esto Que le salio? No, no Es el que se regenera? Nooo, no No, no, no Es el que se regenera Es el que se regenera Es el que se regenera Ok Vente paca Ahí esta, ahí esta el muchacho El muchachon Awww Oh, 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 oh Ya ahí quedate Awww Quitame esos puntos Ah, por donde era, por donde era Por acá, por acá Awww, me va a salir por otro lugar No, donde? No, no, no Otra vez tengo que poner esta en seguridad Por favor, que no me salga porque no me salga Oh, oh Muévete, muévete Ah, no, no Awww 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 No, ahí esta el desgraciado Awww Ay, wey Estoy asustado No se donde ir Awww No Que demonio Tengo que ir allá, pero esta cerrada? Awww Oh Vente pa' allá Vente pa' allá, vente pa' allá, vente pa' allá, vente pa' allá Awww Wey Necesito esto, esto, esto Awww Dios, no se que hacer Awww, estúpido Oh, 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 no afiles eso No afiles eso Ahí quedate Demonios, me dice que entre aquí, pero No puedo No puedo Y no, no le puse atención a lo que me dijo la muchacha Ata la, la tarjeta la tiene este wey Y yo aquí Nooo, no, no te regeneres amigo Nooo Ok, ya va de madre Ya no tengo balas Awww Awww ¿Así wey? ¿Así? 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 Debe ser taekwondo Carata madre I bypassed the door Oh, oh, oh Awww, muy tarde Awww 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 No, 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 sigo a mi, sigo a mi Awww 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 Ya sé que sé la próxima vez No manches No manches Awww No, otra vez Awww No, otra vez Awww No, otra vez Esto para acá, esto para acá, esto para acá Escuchamos